Estimados estudiantes, en esta clase veremos las relaciones de esfuerzo de formación para el concreto y para el acero. Bien, estimados estudiantes, sabemos que los materiales componentes, por decir, del concreto armado, es por un lado el concreto y, bueno, también incluimos en la estructura de estos elementos estructurales un acero de refuerzo. Esto es básicamente debido a que en la sección del elemento se van a producir dos tipos de esfuerzo, que son los componentes de la flexión. Recuerden, por un lado tenemos la compresión y por otro lado tenemos la tracción. Entonces, el concreto es un material ideal para resistir esfuerzos de compresión más no tracción. Entonces, en la zona de esfuerzos a tracción, o en la zona donde tenemos esfuerzos a tracción, es donde debemos incluir los aceros de refuerzo. Allí principalmente van a trabajar los aceros de refuerzo. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es, en principio, cómo se realizan los ensayos, por decir, para determinar las resistencias tanto a compresión en el caso del concreto y a tracción en el caso del acero. Y también veremos cómo es el comportamiento del concreto y del acero a través de un diagrama de esfuerzo de formación. Con referencia al concreto, estimados estudiantes, debemos tener presente que el concreto, cuando ya está en servicio en una estructura, rara vez en este caso será esforzado solo de manera uniaxial. Normalmente sucede que los elementos estructurales los esforzamos en varias direcciones, pero en este caso, por decir, cuando uno hace, cuando se realiza el ensayo para determinar la resistencia, se realiza en una condición de esfuerzo uniaxial. O sea, en este caso, aplicando las fuerzas a través de una prensa en una sola dirección. La resistencia del concreto, estimados estudiantes, se mide, en este caso, a los 28 días de edad. Desde el momento en que nosotros colocamos las muestras en los moldes o en los especímenes o en las probetas también, llamadas así. Deben pasar 28 días para que nosotros podamos medir el 100% de la resistencia para el cual fue diseñada ese concreto. Entonces, a los 28 días, los cilindros van a ser cargados longitudinalmente a una tasa lenta de deformación, hasta alcanzar su deformación máxima, que ocurre más o menos en 2 a 3 minutos. Entonces, en ese tiempo, pasado ese tiempo, nosotros debemos registrar, cuando ya el especímen o la muestra haya fallado, registrar la resistencia. De manera general, podríamos decir que las resistencias de los concretos pueden variar entre 132 y 552 kilos por centímetro cuadrado. Y bueno, un dato adicional en esta parte sería que, según la norma técnica E060 de diseño en concreto armado, indica que la resistencia mínima de concreto para ser usado en elementos estructurales es de 175 kilos por cada centímetro cuadrado. Ahora, otro dato adicional es que, por decir, para el tema de los especímenes, nosotros podríamos trabajar con moldes de 6 pulgadas de diámetro y 12 pulgadas de altura. Cuando son estos tipos de moldes, la norma nos indica que debemos extraer dos moldes o dos probetas por cada edad de ensayo. Pero también existen moldes más pequeños, que son los moldes de 4 por 8, o sea, 4 pulgadas de diámetro y 8 pulgadas de altura. Entonces, cuando sean estos moldes, nosotros debemos, en este caso, extraer tres probetas por cada edad de ensayo. Y con esto, chicos, quiero mencionarles que la edad no se mide solo a los 28 días. Uno puede ir viendo cómo es el desarrollo de la resistencia en todo ese tiempo. Entonces, tiene que hacer ensayos parciales para determinar justamente cómo va evolucionando la resistencia. De manera que se puede identificar algunos problemas y poderlos corregir a tiempo. Por decir, como dato así práctico, tenemos que a los tres días, cuando uno hace el ensayo, el concreto ya debe llegar al 50% de su resistencia. Y a los siete días ya debe estar el concreto con una resistencia del 70% a 75%. Bueno, no es de la resistencia total. Entonces, esos son indicativos de que el concreto va bien. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora hablaremos del módulo de elasticidad del concreto. Que en realidad es un tema que está relacionado bastante al material y a su comportamiento. Entonces, el módulo de elasticidad es en el caso del concreto. También llamado módulo de Young, en honor al que había descubierto esta propiedad. Entonces, es un parámetro característico de cada material. No solo aplica el concreto. También vamos a ver que el acero tiene su propio módulo de elasticidad. Entonces, ¿qué nos indica el módulo de elasticidad? En este caso, lo que nos indica es la relación de los incrementos de tensión. Son, en este caso, aplicados durante un ensayo, ¿no? Atracción, ¿ya? Y los incrementos de deformación longitudinal unitaria, ¿no? Y eso es lo que nos indica el módulo de Young o el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, por decir, para concretos, con pesos unitarios entre 1.450 y 2.500 kilogramos por metro cúbico, o sea, concretos de peso normal, ¿no? No concretos ligeros ni pesados. El módulo de elasticidad lo podemos calcular con esta expresión que ustedes están viendo acá, ¿no? Y, bueno, para concretos, con pesos equivalentes, digamos, a 2.300 kilos por metro cúbico, 2.400, el módulo de elasticidad también se calcula de esta manera, con esta otra expresión, ¿no? Multiplicando un valor de 15.000 por la raíz cuadrada de f'c, ¿no? Ok, entonces, esas son las formas de determinar, ¿no? Y si ustedes ven en el gráfico, ¿no? Lo que estamos viendo es el gráfico de que describe, ¿no? Un espécimen, en este caso de concreto, ¿no? Que lo llevamos al laboratorio, que previamente lo hemos tenido que extraer de una muestra y todo eso, ¿no? Cuando vayamos a someter, pues, esas cargas uniaxiales, ¿no? En la prensa, ¿no? Entonces, hay un momento, como siempre, de un comportamiento elástico lineal, ¿no? Como todo material. Y luego ya tendremos, este, una etapa de comportamiento inelástico, ¿no? Donde ya se van a tener, en este caso, deformaciones permanentes, ¿no? Entonces, algo, un dato importante en este caso es, bueno, que el esfuerzo límite es, pues, el f'c, que es la resistencia, ¿no? Para el cual ha sido diseñado. Y, en este caso, la deformación máxima, ¿no? Que registra el concreto es, en este caso, un valor de 0.00338, ¿no? ¿Ok? Esa es la deformación, en este caso, máxima del concreto, ¿no? ¿Ok? Comportamiento del concreto para esfuerzos en tensión, ¿no? Habíamos dicho siempre que el concreto es un material ideal para resistir esfuerzos de compresión, ¿no? Pero, si hablamos ya de tensión o tracción, ¿no? El concreto, pues, no es tan ideal, digamos, no es el material ideal para este tipo de esfuerzos. Tanto así que su resistencia varía entre un 10% a 20% con respecto a la resistencia a compresión, ¿no? ¿Ok? Si, por decir, a compresión resiste 100, a tensión o atracción resistiría 10, ¿no? 10 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la realidad de este material, ¿no? Entonces, obviamente, para hacer estos ensayos hay métodos, ¿no? Hay métodos, por decir, este método que ustedes están viendo es un método para medir, en este caso, la resistencia a tracción del concreto, ¿no? Entonces, ustedes están viendo que se preparan unas vigas, ¿no? De concreto y luego se colocan con dos apoyos espaciados, ¿no? Con dos apoyos espaciados y luego se aplica una carga en el centro, ¿no? ¿Ok? Y, bueno, se mide, en este caso, la resistencia a flexión o a tensión, o a tensión en flexión, ¿no? Calculando el módulo de rotura, ¿no? Que, en este caso, es dos veces la raíz cuadrada de la resistencia del concreto, ¿no? Otro valor que siempre vamos a requerir, ¿no? En el diseño es el módulo de Poisson, ¿no? El módulo de Poisson, en realidad, es la relación, ¿no? De la deformación transversal y la deformación, en este caso, en la dirección de la carga uniaxial aplicada, ¿no? Bueno, esa es la relación, se entiende que si nosotros aplicamos una carga, ¿no? En este caso axial, ¿no? Se entiende que el espécimen va a subir de volumen, ¿no? Normalmente se ensancha, eso es lo que hemos visto cuando veíamos el tema de los esfuerzos, ¿no? Y, por otro lado, también habrá una reducción, digamos, de la longitud del especímen, ¿no? Un ensanchamiento de la sección, ¿no? Del diámetro y un acortamiento, en este caso, de la longitud, ¿no? Entonces, este valor para el concreto, este, en realidad, tiene, o varía entre 0.15 y 0.20. Ese es el valor, ¿no? Son los valores, son valores adimensionales para el caso del módulo de Poisson, ¿ok? Ahora hablaremos, chicos, de la relación, esfuerzo de formación para el hacer, ¿no? Ok, entonces, miren, en el caso del acero, ¿no? El comportamiento, o mejor dicho, el ensayo que vamos a realizar ya no es, en este caso, aplicando cargas axiales de compresión a través de una prensa, ¿no? Acá vamos a hacer todo lo contrario, ¿no? Vamos a agarrar un espécimen, ¿no? Una muestra de acero, y en este caso, lo vamos a estirar. También le vamos a aplicar una carga axial, pero con fuerzas en sentidos opuestos, ¿no? Ok, entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros sometemos a, digamos, un especímen o una varía de acero, ¿no? De manera uniaxial, digamos, ¿no? Atención. Entonces, siempre vamos a tener, como manifestábamos, una zona, en este caso, lineal elástica, ¿no? Ok, es una zona donde el material tiene este comportamiento y donde no vamos a tener deformaciones permanentes, ¿no? Si nosotros quitamos la carga cuando el material está en esta zona, el material recuperará su forma inicial, ¿ok? Luego, como ustedes están apreciando en el gráfico, existe una plataforma llamada de cedencia, ¿no? Donde ya el material va a empezar a deformarse, y cuando se deforma normalmente, lo que pasa es que disminuye la sección del especímen, ¿no? Ok, y luego llega un momento, si nosotros seguimos aplicando la carga, un momento de endurecimiento, así se llama, ¿ya? Donde así como que el material se recupera, ¿no? Y finalmente, llegamos a una región en la que el esfuerzo decae hasta que ocurra la falla, ¿no? Ese es el comportamiento del acero cuando nosotros lo vamos a someter a tracción, ¿no? O esfuerzos de tracción o tensión, ¿ok? Ahora, el módulo de elasticidad del acero, en este caso, tiene un valor de 2.100.000, ¿no? Ok, kilogramos por centímetro cuadrado, obviamente, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el acero, estimados estudiantes. De la teoría a la práctica. Lo que ustedes podrán apreciar en estos videos, estimados estudiantes, son los diferentes ensayos, ¿no? Tanto para el concreto como para el acero. En este caso, para determinar, en el caso del concreto, el esfuerzo o la capacidad resistente a compresión, ¿no? Y en el caso del acero, ustedes podrán ver el ensayo que se realiza para determinar, ¿no? Su resistencia a tracción, ¿no? Y verán ahí, incluso, este... Al lado del ensayo, aparece una imagen donde se va describiendo por qué etapas va pasando el material antes de la ruptura o de la falla, ¿no? Entonces, estos ensayos se realizan en la vida real, estimados estudiantes, ¿no? Por decir, en el concreto. Lo realizamos en las obras. Se realiza un muestreo del concreto que se coloca, ¿no? Se extrae los especímenes o las muestras o las probetas. Se lleva a un pozo de curado. Y se va ensayando a diferentes edades. Y se debe evidenciar una evolución en la resistencia, ¿no? Tanto así que a los 28 días debe llegar a su resistencia máxima. Y ahí es donde se hace el ensayo justamente para corroborar eso, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que sucede en la vida real. Muy bien, jóvenes. Lo que hemos visto en esta clase son temas relacionados a las relaciones de esfuerzo de formación para el concreto y para el acero, ¿no? ¿Ok? Hemos podido ver cómo es que se realiza un ensayo, ¿no? Para el concreto, es un ensayo a compresión, ¿ok? Cuando aplicamos cargas axiales, cargas uniaxiales, ¿no? En una sola dirección, ¿ok? Hemos visto otras propiedades del concreto, como es el módulo de elasticidad, el módulo de poisson, ¿no? Hemos visto también que, bueno, el concreto debe llegar a su resistencia máxima a los 28 días. Sin embargo, se pueden ir haciendo ensayos previos o parciales para ir viendo cómo va la evolución de la resistencia, ¿no? En el caso del acero, hemos dicho que, como todo material, dentro de este gráfico, esfuerzo de formación, hay una zona de deformaciones lineales, ¿no? O de formaciones elásticas, ¿ok? O también conocida como zonas de deformaciones temporales, por decirlo así, ¿no? Donde el material, si nosotros le quitásemos la carga, vuelve a su forma inicial. Pero luego pasa por una zona de, este, cedencia, ¿no? Una plataforma de cedencia, el endurecimiento y posterior falla. Ok, eso es lo que da a describir el acero cuando nosotros sometamos al ensayo de tracción, ¿no? Ok, algo que hemos podido ver es que, obviamente, se evalúa cada material en función de su mejor performance, pues, ¿no? En el caso de concreto, es un material que es ideal para resistir esfuerzos de compresión. En el caso del acero, para tracción. Entonces, los ensayos se hacen para, para, en ese sentido, ¿no? No podríamos medir o evaluar el desempeño del concreto en función de su resistencia a tracción. Eso no podría darse, ¿no? Ok, y como hemos visto, en la realidad, chicos, esto se aplica, ¿no? Se aplica para conocer la resistencia, por decir, del concreto que se ha colocado en obra, ¿no? Es la forma más básica que podemos, este, emplear para ver si un concreto que se ha colocado llega o no a la resistencia requerida, ¿no? Hay otros ensayos también, ensayos que ya se realizan en el mismo elemento estructural, llamados ensayos no destructivos. Pero, bueno, eso ya es, digamos, cuando lo otro no funciona, ¿no? En ese caso, cuando hay, este, dudas, ¿no? De, de, de que el método para medir la resistencia a través de las probetas no ha funcionado, pasamos al otro, ¿no? A realizar ensayos no destructivos ya en el mismo elemento estructural, ¿no? Por ejemplo, hay un ensayo que se llama de diamantinas, ¿no? Se extraen unos núcleos diamantinos y eso también se somete a compresión y se mide la resistencia, pues, ¿no? Ok, entonces, tiene aplicación directa con la vida real todos estos temas, estimados estudiantes. Gracias.